El Jardín Botánico Kupainicú, ubicado en el municipio montañoso de Giza, fue sede del acto provincial por el Día del Medio Ambiente. Dirigentes del partido, el gobierno, trabajadores y especialistas de la Delegación Territorial del SIDMA presidieron la ocasión. Este territorio fue escogido por sus resultados en el manejo integrado de la tierra y la conservación de los suelos. En la provincia de Granma, como en todo el país, se cuenta con una estrategia ambiental provincial, donde se le da tratamiento a los principales recursos naturales. Sobre todo a partir de la promulgación de la ley 150, que es el sistema de los recursos naturales y el medio ambiente, donde todos los organismos rectores son responsables del recurso natural que dirige, que administra. Como es el caso de recursos hidráulicos con el agua, la agricultura con el tema suelo, guardabosques, los bosques, lo que tiene que ver con la protección de los bosques, con el cuerpo de guardabosques. O sea, hay un programa de trabajo a nivel de gobierno, a nivel de cada uno de los sectores, y por supuesto bajo la dirección y la conducción técnica del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, como rector de la actividad en el país. Y bueno, en este momento realmente nosotros un poco que nos sentimos muy estimulados con que la provincia se haya reconocido en este año, porque se ha mantenido un trabajo sostenible independientemente de las limitaciones serias que nosotros tenemos con recursos en este año. La cita fue propicia para reconocer el trabajo de quienes protegen la biodiversidad y promueven prácticas sostenibles. Sobresale en la entrega de la Orden Juan Tomás Roy por más de 20 años de labor. La Estación Experimental Agroforestal Guisa tiene doble compromiso con la protección ambiental. Primero, estar enclavado en el macizo montañoso Sierra Maestra, un macizo muy diverso, muy variado, con una diversidad de ecosistemas y de flora y de fauna bastante amplia y que nos toca, a través de nuestra misión, preservarlo. Y lo otro es cumplir la misión que se nos ha encomendado como institución científica, que además de proveer las bases científico-tecnológicas para el desarrollo de varias cadenas productivas agroforestales, tenemos dentro de nuestra misión la conservación del medio ambiente. Entonces somos fieles veladores porque todas las prácticas que se hagan en la Sierra Maestra, en nuestro radio de acción, sean prácticas sostenibles y amigables con el medio ambiente. El Instituto en todos los proyectos de innovación tiene transversalizado la conservación y la mejora, la mitigación en la situación del cambio climático, sobre todo. Tiene también incluido la tarea de vida, tiene incluido también la tarea en la montaña, como un elemento importante también de un escenario de intervención que tiene la provincia Granma. Nosotros en esta actividad desarrollamos alrededor de 17 proyectos de innovación que todos transversalizan el proceso ambiental. El Día Mundial del Medio Ambiente fue designado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 5 de junio de 1974, con el objetivo de crear conciencia por el mismo. Este año se enfoca la jornada en temáticas como la restauración de las tierras, el deterioro de los ecosistemas, la desertificación, la sequía, entre otras problemáticas asociadas al cambio climático. Sabrina Gobea para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.